En este vídeo chicos te voy a enseñar una buena equipación que te vas a quedar con la boca abierta Antes de comenzar primero que nada subimos a Levi, agente adivino, si señores Ya por fin tenemos adivino a nuestro primer rifle de asalto La primera parte de equipación vamos a colocar lo que es el airbinodo, la hombrera clavetada y lo que es el puño de matón Si quieres saber lo que es la segunda parte del equipamiento faltante te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y lo descubras tú mismo Y sin más comenzamos Si chicos como bien sabes empezamos buscando munición Ah, los compañeros nos dejaron Buscamos munición, por lo menos 2 o 3 cartuchos y lo que es el botiquín Tratamos de buscar lugares para usar nuestra habilidad mientras los muros nos protegen Gracias a la habilidad que permite traspasar los muros que es como un radar Vamos a colocarnos de este lado y vamos a lanzar, no todavía no, ya casi sentamos, sentimos que estamos cerca Bien Vamos, 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 sí, sí, segundo, win Sí chicos, ojo, bien la mira, a ver, botiquín Y agarramos lo que es esa caja de accesorios que nos viene de maravilla Los compañeros ya están, uy bien, un x2 Que si no saben por qué nos cayó el x2, les dejo un vídeo por acá sobre el drone y sus habilidades Tenemos que jugar muy, muy estratégicamente Porque Levi es un personaje que al dispararle es tunea Deja aturdido Bien, bien, uy vamos a, vamos a ver Uh, gastamos ese botiquín ahí Pensamos que podíamos revivirlo mientras nos curamos, pero no Buena, doble kill ahí, nos posicionamos aquí, no, de este lado Uy, man Buena Sí chicos, esta equipación está súper, súper dura Si quieres saber la segunda parte De lo que es esta increíble equipación Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo Compártase, suscribas y dejes tu like Estamos en el centro de la zona Vamos a tratar de proteger este lugar Porque ya todo el mundo se va a tener que acercar aquí Cada vez que usemos el radar Tratemos de identificar rápidamente otro Otro punto de habilidad para que nos cargue mucho más rápido Vamos a destapar este cofre Uy, no nos cayó ninguno El silenciador es muy bueno aquí Vamos a ver con cuidadito No estamos campeando, sino cuidando lo que es ese punto Vamos a posicionarnos aquí Que aquí no puede que Vamos a ver, no, no hay nadie Uy, qué raro Aquí, por ejemplo, con Levi Un punto, un dato curioso Es que tiene que dejar que se acabe la habilidad Para que se cargue mucho más rápido Buena, bien Bien, bien Vamos ¡Excelente! Sí chicos, si has llegado hasta aquí Es porque te interesa realmente esta segunda parte de equipo Y pasiones para Levi Para continuar Incrementamos lo que es su alcance Y reducimos su dispersión con lo que es el parche forestal de Levi Así también aumentamos su velocidad de movimiento Con lo que son las botas de corredor Y para que no nos descubran mucho Mientras corremos rápidamente Porque Levi tienen que moverse de un lugar a otro No, no es ese equipamiento que tienes pensado Es este, el radio forestal de Levi Que aumenta su salud máxima Y también reduce lo que es el ruido al caminar Y aparte le da una bonificación de regeneración de salud Por segundo cuando se activa la curación de equipo Así también lo que reduce un 21% El tiempo de recarga para su alma principal Si no has conseguido lo que es la medalla de hacker Te dejo un video por acá Que te va a interesar muchísimo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!